A mí me parece que es espeluznante todo lo que pasó. Estamos ante un presidente que tiene una investigación penal sobre su hijo, una investigación penal sobre varios miembros de su campaña por la utilización de recursos por fuera de los parámetros legales. Y entonces decide al presidente convocar a que se presione a la Corte Suprema de Justicia para que se elija un fiscal. Él invita a estas manifestaciones, invita a la presión sobre las instituciones para que puedan elegir un fiscal que sea aternado por él. Pero lo más grave de todo es lo que sucede, es que las manifestaciones no solamente son manifestaciones, sino que el primer síntoma, Vicky, fue la aparición de las banderas del M-19, que nos dio a muchos colombianos escalfrío. Porque es que uno no puede olvidar lo que le pasó a la Corte Suprema con el M-19, que se tomó esa corte, que mataron a los magistrados, que terminamos en una de las tragedias más grandes que haya vivido este país. Entonces, llevar las banderas del M-19 a la Corte, a mí me pareció desde el principio ya una amenaza. Y luego que le digan a uno que bloquearon la salida de los magistrados, que no pueden salir. Y entonces uno se imaginaba, bueno, esto puede simplemente parar ahí, que no pudieron salir, que es como una retención ilegal, casi que una especie de secuestro, una especie de bloqueo a la movilidad. Pero también podría terminar en que vuelven y entran y se toman nuevamente el Palacio de Justicia. Creo que fueron horas de terror para los colombianos y que mostraron una profunda irresponsabilidad del presidente. Porque guardó silencio en esa primera etapa, porque después salió a decir que él no había llamado manifestaciones, después que sí, que él sí había llamado, pero que el bloqueo había sido de la extrema derecha. Luego, cuando se conoce que son los colectivos que trabajan de la mano del presidente quienes ordenaron el bloqueo, entonces sale a decir que llamará a nuevos bloqueos como una especie de nueva amenaza. Creo que aquí el mensaje es la gravedad del ocurrido, que no puede minimizarse. Pero lo segundo, el llamado de tranquilidad al gobierno y al presidente. El presidente no puede seguir en la incitación a la violencia. El presidente no puede seguir en el desacato de la institucionalidad. El presidente no puede estar generándole pánico a la población colombiana.